Música Antes que medicación o antes que dormir con una máquina, realizando ejercicio o realizando hábitos saludables, pues es posible que uno llegue a mejorar de su enfermedad o incluso desaparecer esa enfermedad. Entonces es por eso que hemos decidido transmitir a la población que quizás simplemente caminar, media hora, algunos dicen es que soy enfermo respiratorio, no voy a poder correr, aunque tengamos aquí a Ana no vamos a salir corriendo, vamos a ir caminando con ellos, se trata de hacer un primer paseo con ellos para que ellos a partir de ahora lo hagan cada día, por lo menos caminar media hora, una hora cada día. Sin duda alguna el deporte y la actividad física me aportan a mí y a cualquiera salud y de hecho esta unidad lo está demostrando que la apnea del sueño se puede prevenir y curar con la actividad física porque al final es el problema de la obesidad, del sobrepeso, lo que provoca en muchos de estos pacientes la apnea del sueño, no puede respirar por las noches, así que saber que con actividad física se puede curar o prevenir creo que es maravilloso y además que es muy fácil. La actividad física para combatir el sedentarismo es importante para luego el poder tratar mejor las enfermedades y buscar mejor la prevención. Intento correr lo que puedo y salir dos, tres días a la semana me gusta. Lo que llamamos carrera o terapia, salimos no ya por lo que corremos sino por lo que nos contamos y el equipo que salimos juntos es una forma de desahogarnos, de compartir toda la semana y a la vez haces algo de ejercicio. En Guadalajara, tratados con máquina, tenemos 2.400 pacientes. Luego hay muchos más pacientes que no tienen necesidad de utilizar la máquina y pacientes nuevos vemos muchísimos cada semana es decir, que es una enfermedad que es altamente prevalente el 10% de la población tiene enfermedad del sueño el problema es que hay un gran infadiagnóstico y como decía Ana, la principal causa es la obesidad por tanto lo que tenemos que hacer es combatir contra la obesidad.